Solo me dejaste y está bien No hay problema, no por tu amor cambiaré, seré mejor Al contrario yo voy progresando Mi alma se está curando, las botellas me están ayudando Tus besos se están borrando, la vida me va cambiando Ya te estás volviendo muy ausente Mi cabeza ya no tiene espacio Fuiste un recuerdo bonito pero ya quedaste en el pasado Ya no tengo la necesidad de irte a buscar Al contrario yo voy progresando Mi alma se está curando, las botellas me están ayudando Tus besos se están borrando, la vida me va cambiando Ya te estás volviendo muy ausente Mi cabeza ya no tiene espacio Fuiste un recuerdo bonito pero ya quedaste en el pasado Ya no tengo la necesidad de irte a buscar Música 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 Música